Puro sí, puro bluff Pero te mueres por tener mi flow Puro sí, puro bluff, pero te mueres pa' tener mi flow Puro sí, puro bluff, pero te mueres pa' tener mi flow Flow, 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 flow Pero te mueres pa' tener mi flow Flow, flow, flow Pero te mueres pa' tener mi flow Flow, 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 flow Pero te mueres por tener mi flow Pero te mueres por tener mi flow Puro shame, puro bluff Pero te mueres por tener mi flow Puro shame, puro bluff Pero te mueres por tener mi flow 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 Flow, 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 flow Pero tu amor puede tener mi flow Pero tu amor puede tener mi flow